Nosotros estamos con, ahora estamos a presentar a Cristian Gómez Cueva, Kili Gómez Cueva, que es el entrenador del equipo de fútbol playa de mujeres y además es partícipe, juega como jugador del equipo de fútbol playa de varones de Boca. Buenas noches Cristian, ¿cómo estás? Gustavo Morato te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches Gustavo, gracias por la invitación. Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal Alejandro? Cristian, sabemos que entre los muchos deportes que se han incorporado a Boca, deportes amateuros, que Boca viene haciendo un trabajo excepcional en ese sentido, se ha incorporado el fútbol playa. Contanos primero cómo es este proyecto, segundo cómo se organizó, tercero vos sos el técnico del fútbol femenino, dices que están llegando a la final, y una pregunta que hacía Alejandro en este momento cuando decíamos que íbamos a presentarte que decía, ¿dónde juegan? ¿Cómo es eso? ¿Dónde juegan en la playa o arman las canchas? Contanos todo eso. Bien, bien, bien. Primero, gracias por la invitación. Bueno, nosotros presentamos junto con el equipo de trabajo del proyecto en el club. Hace varios años que estábamos intentando presentar el proyecto y, bueno, con esta nueva gestión que sumaron nuevas disciplinas, por suerte, y a todos los que somos hinchas del club, nos recibieron, escucharon nuestra propuesta interesante, que tenemos un proyecto grande con lo que es fútbol playa. Y, bueno, arrancó la disciplina, gracias a la gente de Deportes Amateur, a Martín Mendiguren, que nos abrió la puerta de poder desarrollar esta disciplina dentro del club. Es una disciplina que se juega hace varios años. En Argentina, en Argentina, la selección argentina arrancó ya a principios de los 2000. Yo tuve un paso por la selección argentina por casi 10 años jugando por la selección argentina. Y he pasado por la... Un paso largo. Un paso largo. Sí, sí, sí. Por suerte, pude disfrutar muchos torneos con la selección. He jugado eliminatorias, Copa América, Copa Intercontinental. Fue lo máximo, pero cuando jugaba la selección, en esa época no había clubes, no había competencia interna acá en lo que es Argentina. Recién es este... este es el tercer torneo que organiza AFA. Y, bueno, tuve un paso también por otros clubes, como Rosario Central, como Huracán. Y como era hincha de boca, y junto con mis amigos hincha de boca, que jugábamos fútbol playa, presentamos el proyecto a esta comisión que nos abrió las puertas y nos dejó desarrollar. Cristian, una preguntita. ¿Esto lo organiza la AFA, entonces? Sí, es un torneo organizado por AFA. La disciplina y el torneo de la AFA. Bien. La pregunta es, ¿está creciendo? ¿Es un deporte que está en crecimiento? Es un deporte nuevo que está creciendo. En los últimos años creció a nivel mundial muchísimo. Cada vez más federaciones están organizando torneos a nivel local. Como decía antes, había competencias internacionales a nivel selección, pero pocas a nivel clubes. Fútbol playa, hay Copa Libertadores, hay, bueno, la Copa Argentina, está la Liga de AFA, hay Copa Intercontinental, hay muchas competencias a nivel clubes también. Así que está en pleno crecimiento. Y acá en Argentina, como les decía, es el tercer año que AFA organiza el torneo y cada vez se suman más equipos, por suerte. Explícanos una cosa primero. ¿Cuántos jugadores juegan en el fútbol playa? En el fútbol playa es similar a lo que es Fuxal. Se juegan con cuatro jugadores de campo y el arquero. Son cinco jugadores de campo. En el plantel hay doce jugadores, o sea, tenés siete de recambio. Los cambios son ilimitados en lo que es fútbol playa. Se juegan tres tiempos de doce minutos a tiempo parado. Cada vez que sale la pelota y hay una falta, se para el tiempo. Como lo es en Fuxal y como lo es en el básquet. Y bueno, es un deporte muy atractivo. Hay muchos goles. Es un deporte que da mucho ida y vuelta. Es muy parecido a Fuxal que a Fútbol 11. Y hay muchos goles. Por ejemplo, nosotros jugamos ayer en el masculino. Terminamos ganando a Ferro siete a cinco. Y es normal que hagan siete, ocho goles por partido un equipo. Sí, esperamos que se repita eso de Ferro porque jugamos ahora por la Copa Argentina. Así que esperamos repetirlo contra Ferro. Y te hago una pregunta. Vos sos... ¿Cuántos son los equipos que juegan, por ejemplo, la Liga? La Liga de Argentina hay catorce equipos. Se sumaron muchos equipos nuevos este año. Y después los equipos, los más reconocidos, digamos, que jugaron primera visión. Está Ferro, está Huracán, está Racing. Bueno, anteriormente estaba Rosario Central, pero ahora se vuelve a incorporar. A mitad de ella se va a incorporar Rosario Central y Newells. A Casuso. Hay varios equipos. Y después hay varios equipos que son equipos de Fuxal que se incorporaron a lo que es Fútbol Playa. Y, bueno, nosotros somos el equipo más grande de la Liga. ¿Cuál sería, Cristian, la actitud que tiene que tener un deportista para ser un buen jugador de Fútbol Playa? Lo que más se destaca en lo que es el Fútbol Playa es la técnica. Porque hacer una superficie irregular se juega mucho por el aire. Teniendo la pelota por los pasos por aire, la recepción son por aire. Las medidas de la cancha son 37 por 28. Es una medida bastante grande. Y los arcos son bastante grandes también. Entonces, por eso, como le decía, hay muchos goles. Y el equipo que tiene buen estado físico, porque correr en la arena no es lo mismo que correr en el pasto. No, no. Te cansa mucho más. Pero, bueno, el que tiene buen estado físico y tiene buena técnica es que se destacan en este deporte. Las canchas. ¿Cómo es el tema de las canchas? Porque me imagino que es el Fútbol Playa, pero que no se juega en la playa estrictamente. No, no. O sea, el Fútbol Playa es porque se juega en la arena, pero no necesariamente es en la costa, en la playa. Acá, por ejemplo, en lo que es Buenos Aires hay varias sedes. Acá, en lo que es Fútbol Playa, al no haber tantas canchas, se designan sedes. Y en una sede se juegan todos los partidos. O en uno o dos sedes, según la cantidad de partidos que haya el fin de semana. Correcto. Y entonces se juega, por ejemplo, la semana pasada jugamos en Huracán y se jugó toda la fecha en Huracán. Huracán tiene su cancha en el predio ahí en La Quemita. Hay otra sede que es en Escobar. Otra sede de un predio municipal en Lanús. Y hay otra sede en Lobos, perdón. Y después está en Rosario Central, que también tiene una cancha. En lo que es Rosario tienen dos canchas los rosarinos. Que hay varios equipos allá que practican hace varios años el Fútbol Playa. Y bueno, las sedes se van repartiendo. Y la segunda cosa que decían, debajo de la arena. ¿Qué superficie tiene que haber? ¿Una superficie dura? ¿O se hace sobre tierra? No, mira, hay diferentes tipos de construcciones. La lógica, la cancha, sería de arena blanda. El reglamento te pide que tenga 30 centímetros de arena blanda. No es la típica arena dura que cuando te vas de vacaciones a Mar de Ajó se baja la marea y se juega ahí. No, esta es arena blanda, profunda, donde se hunde el pie. Más ilimitoso todavía. Claro, claro. Es más difícil y más cansador para correr. Lo que sí, las canchas de Fútbol Playa, lo que tienen un filtrado. Como las que tienen las canchas de Fútbol de Pasto. Que el agua no se acumule arriba y no se quede dura la cancha. Una vez que llueve, tiene que drenar el agua para que circule y no se quede estancada. Algunas canchas tienen este drenaje, por ende cuando llueve sigue teniendo la arena blanda. La pregunta, ¿nunca tiene previsto hacer una cancha de Fútbol Playa? Está dentro de los proyectos, dentro del proyecto que presentamos. Bueno, nosotros tenemos primera visión del fútbol masculino, primera visión del fútbol femenino. Y dentro del proyecto que presentamos queremos hacer una academia de infantiles. Donde queremos darle también, lo que le falta al Fútbol Playa argentino son inferiores. Porque muchos de los que practicamos este deporte somos que venimos del Fútbol 11, que venimos de otro fútbol. Pero no hay chicos, chicos practicándole el deporte. Entonces la idea del proyecto nuestro es crear, fomentar fútbol infantil, juvenil. Para que haya chicos a futuro que estén practicando este deporte. También porque está creciendo muchísimo, como decía, a nivel argentino y a nivel mundial. Sí, te iba a preguntar ahora específicamente, vos además de jugar al fútbol en Boca, sos el técnico de las chicas, que según tengo entendido han hecho una muy buena campaña. Sí, tenemos un muy buen equipo, de equipo del femenino de Boca. Tenemos varias jugadoras de la selección argentina de Fútbol Playa. Y bueno, ayer jugamos por semifinal contra Buracán, en cancha Buracán. Y pudimos ganar y obtener el pase a la final, que se va a hacer el próximo domingo seguramente. ¿Y qué jugamos? Contra un equipo que se llama Buenos Aires City. Es un equipo nuevo, que es un equipo de Fútbol Playa. Es un muy buen equipo, ya lo hemos enfrentado en lo que es el torneo regular. Porque se hizo un torneo regular y después un playoff. Y ya hemos enfrentado a las chicas y hemos ganado. Y ahora nos enfrentamos en la final. Yo lo que quiero destacar es que, en el caso de Martín Mendigur, en el caso de los deportes amateur, que la importancia que le ha dado Boca, que ha recuperado Boca, un sentido, no solamente del fútbol, sino un sentido del club. Solamente, digamos, con los deportes recreativos, con los deportes amateur, con la vinculación con el barrio. Me parece que eso es muy importante destacarlo, ¿no? Vos vas, llegas, presentás un proyecto a Martín, lo toman, lo ven, ven que es viable, que se puede hacer. O sea, Boca vuelve a recuperar el sentido de ser un club que era un club solamente de fútbol y ahora pasa a ser un club con fútbol. Sabemos que la importancia del fútbol y que los centrales del fútbol. Pero va a desarrollar todo el fútbol. Bueno, Gustavo, esto también es fútbol, porque esto es lo fantástico que tiene, porque el fútbol, la verdad, tiene muchas virtudes, ¿no?, como deporte en sí. Pero también esas derivaciones que tiene, ¿no?, el fútbol sala, el fútbol playa. O sea, cada vez hay más cosas, porque, como bien decía Cristian, en el fútbol playa no es jugar la pelota por abajo, imagino que una pelota por abajo no llega ni tres ni cuatro metros, ¿no?, por más que lo impulses con fuerza, porque la misma arena la detiene. Entonces eso es muy bueno, porque eso hace que el jugador busque nuevas alternativas, de que quiera demostrar que, aún con esa dificultad del piso, puede jugar bien, ¿no? Y me parece lindísimo, la verdad, como idea me parece lindísimo. Sí, y además tiene su complejidad, lo que es la arena, la dificultad. Es también, yo lo tomé, yo jugué mucho tiempo también fútbol once, en el ascenso, y cuando empecé a jugar fútbol playa, la dificultad, lo que es llevar la pelota en la arena, dominar la pelota en la arena, es como un reto, yo lo tomé como un reto, un desafío, que me fue a adaptarme a la arena, y es un deporte muy bueno, todos los que lo practican se enamoran de este deporte, como fue en mi caso, y como muchos de los que practicamos este deporte, y muy atractivo de ver también. No sé si tuvieron la suerte de ver imágenes, pero, como les decía, en el partido anterior hicimos ocho goles, el anterior, el último, siete goles, o sea, hay muchos goles por partido, muy atractivos de ver, los arqueros se destacan mucho, porque la superficie en la arena es mejor para tirarse, y también tienen un protagonismo importante los arqueros, porque pueden hacer goles, porque la distancia de arco a arco no es tanta como la del fútbol once, y el arquero puede hacer goles también, y entonces es un deporte muy llamativo. Sí, yo realmente nunca vi un partido de fútbol playa, vi algunas imágenes así en televisión alguna vez, pero así esporádicamente, ¿no? Ahora, viendo jugar algunos equipos argentinos de primera división, a veces te da la sensación que están sobre la arena. Sí, le pegas justo para arriba. ¿Dónde jugaste vos al fútbol once? Y yo tuve un paso por el ascenso, por Chacarita Junior, por estudiante de Buenos Aires, excursionista, bueno, terminé jugando en club de acá del barrio que es Centrado Alleter, en la C y en la D, tuve varios años jugando en el ascenso hasta que conocí fútbol playa, y bueno, me dediqué de lleno al fútbol playa, con fútbol playa pude recorrer bastante lugares. Yo tengo 38. 38. ¿Y de qué son los muchachos que están jugando en este momento? ¿Hay alguna, digamos, prevalencia, alguna edad? Mira, depende también del estado físico de cada uno. Yo hice deporte toda mi vida y a mi edad todavía estoy jugando, compitiendo con los chicos más jóvenes, pero tenemos chicos dentro del plantel masculino, tenemos chicos de 19 años hasta mi edad. O sea, hay una variedad bastante grande. Es como en el fútbol, en el fútbol en el que se cuida, a los 38 años juega tranquilamente en primera división, y el que no se cuida, claro, ¿no? Sí, es posible. Exactamente, pero lo que tiene este deporte también, y es lo que resaltaba al principio, de que tener buena técnica o practicar tener buena técnica ayuda mucho también, aparte de entrenarte bien y cuidarte en las comidas, como en cualquier deporte, hay que hacer el sacrificio, pero bueno, este deporte te permite competir hasta alta edad. Hay muchos jugadores todavía de mi edad que están compitiendo, y esto es lo bueno, como que alarga la vida del futbolista también, del fútbol playa. Cristian, vos decís que has viajado, ¿dónde, cómo, por qué has viajado con el fútbol playa? Nosotros no tenemos noticias de esas competencias. Sí, bueno, porque el fútbol playa es un deporte amateur a nivel mundial, y al haber jugado con la selección he tenido muchas invitaciones para ir a jugar a torneos a Estados Unidos, a Costa Rica, a Brasil, a España, a Portugal, y los torneos son cortos, son de dos meses, un mes, en la temporada de verano europea o en la temporada de verano a Estados Unidos, y los últimos años he viajado mucho con el fútbol playa, de equipos que me contratan o me invitan para jugar. ¿Es profesional en algún lado? Mira, profesional diría que Rusia tiene una liga muy fuerte de fútbol playa, Rusia son los últimos campeones del mundo, así que esa es la liga más fuerte donde hay mayor dinero, donde hay mayor inversión. Después la liga española, la liga portuguesa y la liga italiana son las ligas más importantes también a nivel económico y a nivel de juego. ¿Qué hay en el marcelismo marrón, digamos? O sea, no está reconocido oficialmente, pero se le paga, se le tiene un ambiático... Exactamente, como te decía, el fútbol playa normalmente se juega en la temporada de verano, ahora está comenzando la temporada de verano en Europa, y ahí empiezan a haber todos los eventos en Europa, y todos los jugadores de fútbol playa de todo el mundo se van a Europa a participar de los eventos que hay ahí. Van los brasileros, algunos argentinos, los uruguayos, vamos todos para Europa a competir porque arranca la temporada alta en Europa. Hay muchas competencias allá en el verano. Vos decías que Rusia es uno de los países que tiene más fuerte Brasil, debe ser un país fuerte también, primero por el fútbol y segundo por la plaza. Uno los unifica rápidamente, no sé si es así. Sí, exactamente, Brasil tiene cinco copas del mundo de fútbol playa, o sea, son los creadores del deporte, nació en Río de Janeiro este deporte. Yo lo he visto jugar, yo ahora que decía Alejandro que él no vio nunca jugar, yo lo he visto jugar en vivo en Río de Janeiro, y la verdad que era una cosa divertidísima, ¿no? Una cosa muy divertida, con tribunas tubulares que habían armado a tal efecto, con cerca de 20.000 personas, una cosa impresionante. Era una final que jugaban en Río, ¿no? Y muy divertido era, y la gente, pero montones de gente puestas ahí en Río. Sí, y la mayoría de los eventos son entrada libre y gratuita, y son en playas, así como decimos, se arma toda la estructura, y la gente que está de vacaciones se acerca. Yo he ido a jugar a Brasil varias veces con la selección argentina, y he ido para jugar para un equipo de Brasil, y los eventos que se arman son buenísimos, se llena la cancha. Yo como te digo, no son eventos como la Liga acá local, que es durante todo el año, sino son esporádicos, de una semana, dos semanas, son eventos cortos. Bueno, te agradecemos mucho, Cristian, la verdad que nos has deshaznado sobre esta nueva disciplina, y la verdad que te agradecemos mucho, que a nosotros nos interesa siempre difundir los deportes amateuros, porque nos parece que son muy importantes, y que vos que estás haciendo un gran trabajo allí, con Martín Mendiguren, y nos parece que es muy importante para el club, así que te agradecemos la participación en el programa. Bueno, muchísimas gracias por difundir la disciplina, nosotros estamos totalmente orgullosos de representar a Boca, el 90% de nuestro equipo somos todos hinchas de Boca, estamos cumpliendo un sueño de representarlos, todos los fines de semana y ponernos la camiseta, es un orgullo, es un sueño de toda la vida, así que muchísimas gracias a la comisión, a Martín y a esta dirigencia que nos permitió cumplir este sueño. Boca es grande por su gente, y nosotros somos parte de Boca, y lo más lindo que nos está tocando vivir en estos momentos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Cristian, un abrazo grande. Abrazo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.